¡Listo la carrera señores en la pista! ¡Lada de la Sierra Brava! ¡Con la estrellita! ¡Va con Carolina! ¡Cuadra Carolina! ¡Y el Rolex! ¡Afuera de la pista! ¡Por favor señores! ¡Afuera de la pista! ¡Así estaremos! ¡Así estamos informándoles! ¡Afuera de la pista! ¡Afuera de la pista! ¡La próxima carrera! ¡La primera entre el agarrón del 3 para 3! ¡Cuadra Carolina y Cuadra Sierra Brava! ¡El Rolex! ¡Cuadra Carolina contra la estrellita! ¡Acuadra Sierra Brava! ¡Raballones presentes en 5-8 training center! ¡Los mejores jogging en mejores cuadras! ¡Solo aquí! ¡Aguien nos ha compartido etiquetar a carreras time! ¡Ya empezaron sus carreras! ¡Aguera de la carrera! ¡Vamos! ¡275 yardas! ¡Estrellita Sierra Brava! ¡RoydeX Cuadra Carolina! La cual les gusta, la estrellita Cuadra Sierra Brava contra el Rolex Cuadra Carolina. Está a mover tantito pero voy a checar el de Sierra Brava. Una gran carrera entre esas cuadras de gran prestigio, Cuadra Sierra Brava, Cuadra Carolina. Cuadra Carolina estará saliendo por la puerta número 5. Cuadra Sierra Brava estará saliendo por la puerta número 2. Va en 275 yardas. A ver, vamos a leer comentarios, empiecen a mandarnos saludos. Gabriel Acuña, ánimo, ánimo. Manuel, puro empresario. Cuando otro garrón, Cuadra 3 amigos. A ver luego ya que se haga y les aviso. Tavo Jabalera, vengase Sierra Brava, saludos desde Santa Fe, Nuevo México, un saludote. Luis Manuel, saludos hasta San Juan de Dios, saludos. Vicente Morales, Carolina. Cheo Ponce, saludos para Querétaro desde acá de Midland. Saludote para toda la gente de Querétaro. Samuel Gutiérrez, saludos. Saludos, pienso que se la llevo a Sierra Brava. Sierra Brava va por la puerta número 2 y Carolina por la puerta número 5. Ayúdenos a etiquetar a todos los fans de Cuadra Carolina y todos los fans de Cuadra Sierra Brava para que no se la pierdan. David Martínez, un saludo para Cuadra Los Primos de Oklahoma. Un saludote a todo el equipo de Cuadra Los Primos. Gabriel Acuña, yo digo que Carolina. Edward López, saludos desde West Palm Beach, Florida hasta Culiacán, Sinaloa. Un saludote a toda la gente de Sinaloa. Ay, voy a poner atención a las puertas, ya están adentro. Sierra Brava en la 2, Carolina en la 5. Atención, se vieron esta persona. El Rolex contra la Escribita en 2.75. Carolina y Sierra Brava. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Carolina contra Sierra Brava. Carolina contra Sierra Brava. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La primera se da ayer. Carolina, al parecer con todos los partidos y mi vista no me falla. ¡No, Brandt! ¡Ika, ja, ja! ¡Nuestra era el Mayo Oficial! Y se lleva a la carrera en Condos de Leiva. ¡Andrea Marta, ja! Ángel Camunel. ¡Saludos desde Atlanta! ¡Un saludote! Alan Leiva. Saludos desde Odessa Texas. ¡Un saludos a Cuadra Pelón! ¡Saludote a todo el equipo de Cuadra Pelón! Oiga, ¿cuántas van Contra JM y cuántas Ahí está el payo Cuadro Empresarios Nomás lleva dos con JM Déjenme checo el programa A ver si hay alguna otra, pero Yo nomás esas A ver JM también nomás lleva Las dos Contra Empresarios Y listo Bueno, nos vemos en la próxima carrera Saludos